Caritas pintadas se esperan con ansia Que cierren persianas para su debut Con una guitarra de cuerda ya vieja Su madre acompaña en clave de sol La vereda rota y la luz de un farol Pintan una escena del Teatro Colón Gente se detiene y escucha una estrofa Que llegaste el alma cantando al amor El estuche abierto no es para limosnas Es solo una entrada en aquella baldosa Para ver el show Música en la calle, música de sueños Dos grandes pequeños muestran su talento Cuando la ciudad enciende la luz Música en la calle, música en el viento Cambiando colores en cada momento Con solo un latido del corazón En aquella vereda había dos voces cantando a la vida Con una ilusión en cada melodía Jugando en el sueño Jugando en el sueño De ser grandes Grandes artistas Música Ojitos que brillan cantando a la vida Música Se llenan de aplausos retumba en la esquina Música Un linchera baila porque sin salía Se cura escuchando aquellas melodías Música Por tanto barullo llegó un policía Música No pueden estar dijo aquel vigía Música De modo gentil la gente protesta Música Disculpen señores, terminó la fiesta dijo Música El estuche abierto no es para limosna Música Es solo una entrada en aquella baldosa Para ver el show Música en la calle Música de sueños Dos grandes pequeños muestran su talento Cuando la ciudad enciende la luz Música en la calle Música en el viento Cambiando colores en cada momento Con solo un latido del corazón Música 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 Música